¿Cómo podemos tener este increíble dock en nuestro teléfono? Se ve bastante genial y solamente voy a poner las aplicaciones que más utilizo Acompañado de este increíble wallpaper al estilo iOS que me tiene encantado Lo único que hice fue instalar la siguiente aplicación que está disponible en Play Store Se llama eWall Al momento de abrirla me va a mandar a donde tenemos todos, todos, todos los wallpapers que podemos utilizar Yo elegí los que son estilo iOS Y al elegir alguno de estos me va a permitir elegir el formato o el diseño del dock que voy a colocar Si nos damos cuenta aquí aparece el menú donde yo lo puedo hacer más arriba, más abajo Puedo cambiar que sea más grueso, más delgado, poder hacerlo más alto, etc El video ya está en mi canal de YouTube por si lo quieres ver más detallado, ahí está